Los jugadores de Universitario esperan mañana volver a conceder la victoria en Cochabamba frente a Elway Ready, una deuda pendiente que tienen jugando de local. Eso es lo que nos está faltando, creo que sumar aquí de locales, pero bueno, tenemos tres, cuatro partidos acá que no nos movemos más y tenemos que tratar de aprovecharlos. Creo que eso nos va a ayudar mucho en el promedio y en el campeonato local también del largo y de aquí para adelante vamos a tratar de revertir esto aquí en casa. Tras la llegada de Pablo Godoy, los jugadores consideran que la idea de juego no ha cambiado y que simplemente les falta fortuna a momento de definir. No, creo que no, creo que jugamos el mismo esquema, somos los mismos jugadores, no se ha cambiado absolutamente nada, como te digo, solamente la actitud cambió un poco. Cada uno hizo una autocrítica en lo que veníamos haciendo y creo que eso es bueno para cada jugador. Si bien había la intención de Universitario por adelantar el partido para las tres de la tarde, se confirma que el encuentro entre Universitario y Elway Ready se lo jugará a las 19 horas.